Tienes los casoncillitos. Ah, africos, ¿cómo se le va para? Para muchas cosas. ¿Ves? Para un adorno. Tienes los casoncillitos. Ah, africos, ¿cómo se le va para? Para muchas cosas. Tienes los casoncillitos de vampiro ahí, ¿verdad? Yo traigo el link para un adorno. A ver. Ahí sale. Para los leñitos. Háganle. Él sabe hacer. ¿Quiere meter? ¿Quiere meterse allí? A ver, a ver. A ver. Ah, así te va a meter el bebé cuando nazca. Antuancito. Qué lindo todo de tú. Con las aplicaciones. Precioso. Y ahí va el modelo también. Barrotitos de la esposa. Esa es la parte de adelante que tiene doble cara. Para que el bebé vea también los dibujitos. Para que el bebé también vea. Y que no se metan las patitas. A veces las patitas las meten los barroques. O sea, también para que. O sea, bueno. Osando. Aquí están. Cuidados de nada. Y para que el bebé le sirva. Bueno, espero que. Ahí pues tienen que ponerse las dos. ¿Y estos trabajos? ¡Uy! Las tres, los tres. ¡Qué hijo! Ven a aparentar. Sola también. Espero que estos trabajos le hayan gustado. Para que el bebé disfrute ya. Lo use. Lo macumulamente. Y disfrute con mucho amor la calidez de aquí en Ecuador. Aunque ahora de ella es muy frío. Pero va a sentir aquí lo cálido que es Ecuador. Va a tener un rinconcito. Un rinconcito ecuatoriano. Sí. Cuando lo ponga. No voy aquí va a decir. Está en Ecuador. Un rinconcito ecuatoriano. Producto ecuatoriano. Y embellecida como muy frío. Las hermanas ecuatorianas que siempre dedican mucho amor. No. El jamba. Bueno. Chao, chao, chao. Chao, chao. Hola, bebé. Para que lo use para los cuatro bebés que lo va a usar. Sí le sirve, Yumi, para los cuatro bebés. Para una fábrica. Mira, no sé, no es. Ahí está.